Ok, Google, pon mi playlist Love. Como veis, con el asistente de Google puedo hacer muchas más cosas y de manera mucho más rápida. Y solo usando mi voz. Vamos a hacer un poquito de deporte, ¿no? Ok, Google, llévame al Parque de las Heras. Muy bien, pues vamos al Parque de las Heras. Uf, ¿tengo un hambre? Pues estaba preparando una pizza casera súper buena. ¿Y cuántas calorías tendrá la pizza? Ah, pues pregúntale a tu asistente de Google. Ahí la has dado. ¿Cuántas calorías tiene una pizza? 266 calorías en 100 gramos. Yo no quiero fastidiar la carrerita. Sí, pues de postre tengo heladito, ¿eh? Eso mejor ni se lo pregunto. Obten la ayuda de tu asistente de Google, estés donde estés, diciendo... Ok, Google. O bien pulsando el botón central, o bien el botón dedicado al asistente de Google, en tu móvil. ¡Gracias!